¡Ala, Antonio! ¡Ole! ¡Ala, Antonio! ¡Ole! ¡Ala, Antonio! ¡Ala, Antonio! ¡Ala, Antonio! ¡Ala, Antonio! ¡Ala, Antonio! Yo sentí una campanita y era de su majestad Aunque la recibió mi madre... Manita de la leal... Aunque la recibió mi madre... Manita de la leal... Yo no muero de mi madre... La morena y la doble duquera Que tú me haces pasar La morena y la doble duquera Que tú me haces pasar Así se me ha encantado ¡Vamos, vamos! La morena y la doble duquera Este primo hermano mío Este primo hermano mío Acabalo de querer Se cambió más querido Acabalo de querer Se cambió más querido Chao La lágrima La lágrima que yo derramaba Se extraña mía solo al pensar ¡Vale! 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 a cabito y a cabez cuando se despierta toda mañana que no te quiero que no te quiero que no te quiero te ponías a referir serranita que no te quiero sabiendo que yo por ti pasaba no fotito yo no puedo hora de la morrería contento estoy con mi amor contento estoy con mi amor contento estoy con mi amor